Música El 3 de febrero, si Sabemos lo que va a pasar el 3 de febrero Mi compañero JB Y yo Jare Los regalos de Dios A las mujeres, los amansaguapos Les partiremos la cara A Jorge Morillas y a Bad Boy A Jorge Morillas y a Bad Boy En el último show humillaste a mi compañero Pero en Dixie, el 3 de febrero Os voy a arrancar la cabeza Os lo voy a meter dentro, os voy a meter la mano por el culo Y voy a sacar vuestra pan de caja El próximo 3 de febrero Esto, lo acabamos AHHHHH You don't win it no more I got my fun to Música Música